Como siempre, y les digo que voy a jugar yo creo que solo, creo nomas, y eso pues, vamos allá. Estamos esperando que cargue. Bueno, estamos acá. Hola, Cristian Baraja. Vamos allá. Bueno, estamos acá, y de noche no podía hacer el directo. Estaba almorzando y había salido, por eso que próximamente, no, la aventura espera. Vivir una albufera apacible, escalones, estivales, oh, el volcán. Va a salir un mapa, para que busquemos un tesoro, y va a salir una pala, que es una pala. Vamos a ver que salió. Este nuevo ya lo conozco. Están, turututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut bueno me gusta tanto pero ahora mismo me da lo mismo como a cambiar la skin a una no sé cuál a ver vamos a cambiarla al link y yo me voy a poner la mochila esta tuco tuco traca a ver link se me falta un desafío para completar todos y y bueno 10 subes subes de que a suscriptores bueno estamos en la fase 4 que falta nada para que lo complete y zenith esta me encanta porque solo por la picota y creo que hoy vamos a conseguir la picota bueno vamos a irnos aca a ver aca en vivo ahí esta bueno si que pena da mucha pena bueno y por qué no le pregunte a tu mamá y pregúntale que os voy a aparecer en un directo a ver a quién podría invitar federico goroso no no martín martín acá esta voy a invitarle a martín no pero pregúntale por si acaso si pregunta y que pasa si te si te y si te deja de que si te dice que si es que quiero jugar con alguien no se quien plantoc o samurai vamos a invitarte ya si y vamos o hace una calor que ni se le imaginan una calor que no van a poder ni jugar ustedes ya y listo ahí esta no me dejan no me dejan ente no te entendí a ver escribe mejor escribe lo que me voy a decir pero mejor no me dejan enti nadie entiende qué es a ver dime mejor porque no te entiendo entiende entiende que no me dejan ya no te enoje no te alteré no te alteres Hugo No voy a invitar a Hugo Voy a invitar Sangamel A Sangamer, perdón Voy a invitar a este Y a este Y a nadie más Ya estoy acá A ver, vamos a caer Vamos a caer en A ver Buena, estoy en directo Estoy en directo El título Desejuegando El título dice Juegando No se entiendo Estoy en directo Si queréis te mando Dime, ¿tení tu celular para que vea el directo? Ya agarro Pone Jercon Núñez En Youtube ¿Es mi directo? ¿O que la gaso? ¿Puedo ver el directo por la Play? Espérame Deja jugar esta partida Abandono la partida Porque estoy en refriaga Y recién empecé Y juego en la partida ¿Qué? ¿Qué? Dos lanzamientos en un cofre Ve el título del directo Espérate Espérate Y... Ya No Ah, pensaba que no lo había abierto ¿Qué? 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 Sí Ah, sí ¿Me salgo? Ya Voy a ver el directo ¿Me sale una persona nomás? Juegando Ah, disculpa Disculpa por poner ese título Pero me equivoqué Puse juegando No sé por qué se me equivoca Me equivoco A esa hay dos personas Ya Eh... Pone listo Hola ¿Cómo está ahí? Hola Me queda el lagazo ¿Cuántos pagos tenés? Yo un nivel Y tengo 350 De antes tenía 450 Y me compré este Ya Me salen dos personas A ver, escriba la otra persona Que estaba viéndolo Mira Y más encima Podí verme igual Como tengo ahí en directo Cuando Mantení apretado Ahora me salen dos personas Que eres tú Y mi compañero Y otro más Christian Gamer Y Blox Ah Yer con cuevas Máximo mariscal Ay Que Máximo mariscal Brother Se está viendo Voy a armar el directo A ver ¿Dónde vamos? Eh... Ah... No me gusta Eh... Voy a tener que tirarme al tiro Tengo que ir a oasis Tengo que ir a oasis Sí o sí Porque Es la única ciudad Que me gusta caer Y... Y me voy a quitar Todo el lupo Voy a ir a... No sé Si ir a la ciudad O la ruedita De esto No sé ¿Dónde está el círculo? Ah, está cerca ¿Qué? Ay, que lagazo Me toca el peor loot Si Nante hubiera jugado Eh... Hubiera jugado Y tuviera ahí esperado O hubiera jugado tú Una partida Hubiera ganado No, que lagazo Ahí me suelta todo ¿Por qué? No, por el directo Sí Porque No, si Nante no me va con lag Cuando iba con directo A mi hermano Sí Cuando hizo sus directos Se le iba a lag a un amigo Tal vez está haciendo directo Y también le fue a la vía Pero... A mí no me iba a ir a la vía O dos antes ¿Cuándo esperes tú a que la fe? Mañana Tócale Ah, espérate Cuando me apunté Me lo apunté Ahí dice mucho ¿Vale? Ya Ya No, necesito una copeta Y tú listo Ahí hay una copeta Acá hay un tembuna ¿Dónde estás tú? Sí, acá ¿En dónde? Ah Me sale que el nombre Ah, no El círculo Esa cuestión El círculo Me confunde Me teletransporto a cualquier lado Hoy tengo como 30 de pin Acá tengo una copeta La pronto ya tené Lo malo de reflejo De ahora Es que Te dan 500 No más de materiales No siempre Sí sé Sí sé Pero a ver No siempre De un modo creativo infinito Ay, qué lagazo Me da rabia Yo te he listo Voy a verlo Un mini Tení la suventosa ¿Qué persona lo está viendo? A ver Cristian Ay, no me robes Ese cofre ¿Qué te ha puesto Que te toco una escopeta? Ah, no Estoy feliz A mí me hubiera tocado Algo mejor Yo siempre tengo suerte Y me iba a tocar Algo bueno ¿Ganaste una partida? ¿No he ganado una partida? Yo sí Gané con un amigo Pero en dúo A la primera No me robé Este drop Este Un lanzacohete Voy a llevarlo Y voy a soltar El subfusel Los mini Acá había mini No sé Dígame Si había mini En el directo Nada Pero es que No sé si había mini Acá Había Había soltado esto Por los globos No sé si habían ¿A dónde? Ay, qué lagazo Ya Ya Pati, Cristian ¿Cuánto hay? Voy al tiro ¿Cuántos enemigos hay? Qué rata Ah, acá tengo uno Ah, pero lo mataron No, no, no Ah, lo mataron Eh, 48 Tengo Ven Deja tirarte el cohete Eh Uh, qué lagazo Me da el cohete Sí Nueve Salta No, salte otra vez Te tiré Te tiré Te tiré Para arriba Acá hay cohete No, no, no Agarra los cohete No, qué rata ¿Qué se tocó? ¿Qué se tocó? Ya se me ha acabado Perdón Ah, ¿verdad? Caíste Ah, viene la zona Ah, pero estoy en la zona No Sabía que te iba a tocar una escopeta Porque yo siempre Ey Ey, ey, ¿dónde están? Voy a por ti Rata Pin Uh, no puedo hacer nada Sí Voy a ir 600 de pin Coate ¿Me veis como Me telestransporto? Uy, no puedo ni editar Mírame No Ay, qué lagazo ¿Para qué? No más No sé si esta es la actual ¿Ah? No, si no, te estoy diciendo Que me va a colar Actualmente La calidad De la conexión A internet No es No Mentira Te tiro un cohete Te tiro un cohete Salta, salta Salta Pégale, pégale Espérate Espere gente Vengo al tiro Ay, también iba a probar algo Espérate Vengo al tiro Nada Cúbreme por mientras Vengo a ir ah 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 nada sí me voy a cortar el pelo ¿qué pasó con la puerta?